El Partido Socialista en la provincia de Huelva se descompone, o eso parece, y es que tras la renuncia de la exalcaldesa de Ayamonte, Natalia Santos, y su número 2 a recoger el acta, se está registrando una desbandada de concejales electos de dicha formación en otras localidades de la provincia. Es el caso de Aljaraque, donde fuentes solventes confirman que habrían renunciado a recoger su acta el próximo sábado un total de cinco integrantes de la candidatura que encabezaba Yolanda Rubio. Entre quienes no seguirán como concejales se encuentra la propia Rubio, quien habría decidido regresar a su puesto como trabajadora en el consistorio local. El PSOE sufrió un considerable varapalo en las pasadas elecciones municipales del 28 de mayo, tras pasar de seis a cuatro concejales. Además de los casos de Ayamonte y Aljaraque, se ha confirmado en las últimas horas la renuncia de Laura Pichardo, hasta ahora alcaldesa de Niebla. De igual modo, se rumorea que en localidades de Landévalo se estarían produciendo también deserciones de concejales electos que han decidido abandonar la política.